A través de un video que circula en las redes sociales, se muestra como una enfurecida mujer rompió una pieza de arte hecha por el diseñador brasileño Romero Brito, debido a que él trató mal a los empleados de un restaurante. La escena fue grabada por personas que estaban en el showroom del artista, lugar donde había una gran variedad de obras disponibles para la venta al público. La mujer se acercó al diseñador Romero Brito con una actitud amable y con una pieza de arte en las manos, misma que su esposo la había comprado con motivo de su cumpleaños. Sin embargo, de un momento a otro, la mujer comenzó a reclamarle al artista por haber acudido a un restaurante de su propiedad, sitio donde humilló a los empleados. Pueden evitar una condición, que no batle porque no hay un restaurante, que es el restaurante. La persona con esta desigualdilla, se llama a un restaurante. No, pero, dímeme, por favor. Suele en sí. Yo, sí. Vaya al restaurante, no. Mi ofenda a mi personal. ¡Más loca! La mujer aseguró que el artista carecía de humildad y le exigió que nunca más volviera a su negocio y mucho menos a maltratar a sus empleados. Y es que indiscutiblemente la vida siempre te pone en tu lugar. Es por eso que es recomendable ser humilde y ser mejores personas. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!